Cultura y transporte, después de ocho años, se va a firmar finalmente hoy el acuerdo de transporte internacional de carga y pasajeros por carretera. Esto era una petición de los dos sectores privados, de los usuarios de ese transporte y hoy se va a firmar finalmente ese acuerdo, que en cierta forma regula y reemplaza lo que se había tenido en la CAN antes de que Venezuela se retirara de la Comunidad Andina de Naciones. También la ministra Cecilia Álvarez nos informó que avanza la obra del puente de Tienditas, esa obra debe estar lista en junio del año entrante y esperamos inaugurar, presidente Maduro, esa obra usted y yo en esa fecha y hay otras obras que también nos comprometimos.